Vamos a hacer las escalas mayores en bemoles de estas cinco notas, cada una con su respectiva escala. Haremos la escala de Re bemol, de Mi bemol, de Sol bemol, La bemol y Si bemol. Empezamos en Re bemol. Re bemol, a tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. De Re bemol a Re bemol. Empezando a Re bemol, ahora vamos a decir el nombre de cada nota. Re bemol, Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do, Re bemol. Todo en bemol. La triada viene a ser Re bemol. Ahora, ya no haremos Re bemol, sino ahora Mi bemol. Es la triada Mi bemol. Vamos a hacer su escala de Mi bemol a Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Re y Mi bemol. El acorde de Mi bemol mayor. Ahora de Mi bemol, vamos a hacer todo lo que es en teclas negras. Ahora vamos a hacer Sol bemol. El acorde de Sol bemol. Que viene a ser también el Fa sostenido. Sol bemol o Fa sostenido. Esta escala tiene seis alteraciones. Las cinco teclas negras, más un Do, pero bemol. En vez de decir Si, se le va a llamar Do bemol. Vamos a ver por qué. Porque el Si en bemol entra aquí. Y aquí tiene que serían No, Si y Si, sino Do bemol. Empezamos la escala de Sol bemol mayor. Entonces Sol bemol, La bemol, Si bemol. Como ya hemos dicho Si, tenemos que decir Do bemol. Porque continúa un semitono. Siempre es tono, tono, semitono. Entonces, de Sol bemol, La bemol, Si bemol. Continúa un Do, pero bemol. El Do pasó a bemol. Ahora de este Do bemol, a Re bemol. Mi bemol, Fa y Sol bemol. De Sol bemol, a Sol bemol. Ahora de Sol bemol, vamos a hacer la escala de La, pero bemol. La triada de La bemol. Y su escala es, a partir del La es, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Pero vamos a hacerlo nota por nota con su respectivo nombre. La bemol, Si bemol, Do, Re bemol, Mi bemol, Fa, Sol y La bemol. Es así. O sea, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. El acorde de La bemol. Ahora de La bemol, vamos a hacer Si, pero bemol. Todo en bemoles. O sea, de puras teclas negras, estamos haciendo la escala. La escala de Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol. Y ahora vamos a hacer de Si bemol. Y hemos hecho, como les decía, de las cinco escalas. En bemoles. Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol. Y ahora de Si, pero bemol. La triada de Si bemol mayor. Tiene tres semitonos, de la tercera a la quinta. Y tiene uno, dos, tres, cuatro semitonos, de la primera a la tercera. Por eso es un acorde mayor. Una referencia. Si yo bajo medio tono, digamos, si subo, mejor dicho, medio tono, subo medio tono y subo medio tono, es el Si mayor. Pero el Si, lo pongo en Si bemol, bajando medio tono, bajando medio tono y bajando medio tono. Por eso es que este Si bemol mayor. Mayor porque tiene una tercera de cuatro semitonos. Entonces empezamos la escala de Si bemol a Do, a Re, a Mi bemol, a Fa, Sol, La y Si, pero bemol. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si, y bemol. Así es amigos, hemos hecho las cuatro escalas, las cinco escalas. De Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol y Si bemol. Repitiendo. Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol y Si bemol. Si bemol es. Bien amigos, quien le hable, un amigo de siempre, Daniel Rolando Cano Gaspar. Y será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Hoy día, fecha 11 de enero de 2024.